Les presentamos las noticias de hoy miércoles 29 de noviembre. Comando Antisecuestro de la PNC reporta liberación de tres trabajadores del Ministerio Público. En otra eficaz acción policial por parte del Comando Antisecuestro de la PNC en cumplimiento al Plan ALCON se reporta la liberación de tres trabajadores del Ministerio Público que eran retenidos desde el 25 de septiembre en la aldea Tuinima, Tajumulco, San Marcos. Investigadores del Departamento Contrasecuestro le dieron seguimiento a este caso donde integraron una mesa técnica de diálogo para la liberación de tres hombres de 35 años, 46 años y 53 años y esta madrugada son liberadas en el Operativo Estratégico Técnico Policial. Portaba pistola de manera ilegal. En cumplimiento al Plan 44-2023, policías de la Comisaría 24 reportan que en la aldea San Pablo Zacapa capturaron a Walter de 38 años por portar ilegalmente una pistola calibre 9 milímetros. Información preliminar. Investigadores de la DEI y el Ministerio Público realizan seis allanamientos en Puerto Barrios y Zaval en búsqueda de indicios para fortalecer procesos de investigación y en cumplimiento a posibles órdenes de aprehensión. Capturada por tener dos órdenes de aprehensión por robo y hurto. Yuli, de 35 años, requerida desde el 25 de octubre de este año por un juzgado de Guatemala y Misco fue detenida por los delitos de robo y hurto. Respectivamente, policías de la Comisaría 14 la identificaron en la 21 calle y 14 avenida, Barrio Las Reformitas, Zona 12. Además del 2009, en la fecha tiene dos antecedentes por los delitos de hurto agravado y encubrimiento propio. En otro caso, personal de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica SGAI y el Ministerio Público realizaron un allanamiento en la 5ª Avenida y 6ª Calle, Zona 4 donde capturaron a Lucía. De 54 años, un juzgado de Guatemala la requiere por el delito de defraudación. En un operativo realizado por agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica de la PNC de Guatemala, en apoyo al Ministerio Público, se logró desmantelar un supuesto narcolaboratorio ubicado en la colonia La Reformita, Zona 12, Capitalina. Durante el allanamiento, la PNC incautó 150 galones, 119 recipientes, 16 toneles, 4 canecas, 3 cubetas y 2 costales, conteniendo presuntas sustancias y precursores químicos utilizados para la fabricación de estupefacientes. Para más información visita nuestra página isapalentestv.com Desde la ciudad de Puerto Barrios, informó Orlando Ramírez, para Isapalentestv y Radio Feilo.